Carlos, Gary, él es uno de los dirigentes que ha estado siempre con el Mercado del Óvalo 1 y hoy, ¿qué opinión le merece a este convocatorio que ha hecho la Municipalidad para que se inscriban voluntariamente al sorteo del Mercado Metropolitano? ¿Cómo va este tema, señor? Bueno, de repente quizás es un tema que yo mismo estoy confundido porque lamentablemente se ha roto el diálogo con la Municipalidad Distal de Mages y no sé, yo también estoy a la deriva porque la Municipalidad actúa de una manera que la verdad para mí personalmente no me ha gustado y lo que más me preocupa es el diálogo que se ha roto, no sé en qué momento pero eso ya pues creo que ya va la responsabilidad de cada socio de tomar la decisión que tenga que tomar, ¿no? porque también yo entiendo a los mercados, a quienes nos representan están pues tratando de hacer para agradecer los derechos y creo que también nuestras autoridades y yo no sé, lo único que nada más me preocupa es por qué la desesperación de la reubicación nada más ya lo ha sacado decreto, ha sacado la ordenanza y la verdad que para, se pone aprietos este tema Claro, pero se ha lanzado ya la convocatoria para que se inscriban en un próximo sorteo que se viene más adelante del Mercado Metropolitano, señor Carita Sí, pues este, todavía tengo entendido pues los, hay una confusión la verdad que hay una confusión ya tengo entendido creo que el Mercado Ciudad Marques o sea, hay empadronados y hay algunos y creo que es hasta mañana todavía el perdonamiento, ¿no? Y aparte de eso hay algunas disposiciones que también está tomando nuestros directivos y bueno, personalmente habría que ver porque también por eso te digo, uno se siente sin saber qué poder hacer porque lamentablemente pues las autoridades cuando toman la decisión y las toman y a uno lo ponen este aprieto entre las paredes 360 inscritos ¿Cuáles son de los mercados? Los dos de abajo que arriba hay 20 por cada mercado ¿Cómo toma eso? ¿Ya está comprobado? ¿360? ¿Contrimado? Ya han anunciado 300 inscritos ¿Y están, o sea, se averiguó eso? ¿Son 300 inscritos? Nos han dicho a la mañana no es público que hay 300 inscritos En todo caso pues está más del 50% de asociados de los cuatro mercados que ya se han empadronado, ¿no? Bueno, considero que cada asocio ya será responsable de su empadronamiento si inscriba o no y bueno, ya se verá después, ¿no? Creo que para mí particularmente creo que también la municipalidad la está invitando voluntariamente y si no lo hace también, si no lo hace como debe de ser de repente quizás correrán pues también la penalidad que corresponde tanto a la municipalidad de repente quizás lo que también están haciendo nuestros directivos porque me parece el diálogo se ha roto y esto a nosotros como asociados nos pone confundidos y nos ponen a placer uno puede inscribirse de manera voluntaria independientemente puede o es que estoy siempre asociado a la dirigencia Bueno, nosotros se ha tomado la determinación de que la posición va a ser radical seguir apoyando a los directivos pero si tú me dices hay más de 360 inscritos quiere decir que hay varios compañeros de repente los otros mercados de logro no lo sé y que pues entonces también dicen pues no Munio de repente apoyaron directivos pero si ustedes lo dicen ya son casi 400 inscritos mañana todavía va a inscribirse más pues habrá que bueno que cada compañero tome la decisión que tenga que hacer si para bien o para mal Muchas gracias Muchas gracias Leino que quieran mucho